Concejales de la comuna de Ancud participaron de una jornada de capacitación que se realizó recientemente en la región metropolitana. Fue un curso de actualización muy interesante sobre herramientas de fiscalización y control de la gestión alcaldicia, donde estuvimos desde el 10 al 14 de julio presentes en la ciudad de Santiago, adquiriendo mayor conocimiento sobre todo en cuanto a legislación en lo que se refiere a nuestra tarea de fiscalización de observación a que se esté cumpliendo con las normas. En ese sentido la verdad es que es muy interesante poder tener acceso a esta información en cuanto nos permite perfeccionar nuestra labor de fiscalización que creo yo que es una de las más esperadas dentro de la comunidad. Entonces estuvimos viendo análisis sobre el presupuesto municipal, sus herramientas de fiscalización, las atribuciones del concejal, las atribuciones del alcalde, lo que implica la participación ciudadana, herramientas de fiscalización como la ley de transparencia, etc. La importancia también de Contraloría General de la República, los tribunales, etc. Todo esto sirve obviamente como herramientas de trabajo y eso es lo que hay que entender. Antes de viajar, yo comentaba también por medio de la prensa, los medios de comunicación que muchas veces se nos empieza a tildar de la piedra en el zapato y tratamos de entorpecer. Yo creo que es una visión bastante errada en cuanto a que cualquier esfuerzo por adquirir mayor conocimiento para realizar de mejor forma un trabajo no puede ser visto de esa forma. Además, que en estricto rigor nuestro trabajo como concejales, aparte de lo que se refiere a normar y resolver, es fiscalizar y fiscalizar tiene que ver más que con andar persiguiendo, estar velando, porque los actos de la gestión, en este caso municipal, se hagan dentro de la norma. Hay un presupuesto municipal 2013 donde está establecido que existen estos 8 millones de pesos y de esos 8 millones usted puede dividirlos en 6 y ver a cuánto le corresponde a cada concejal y en este caso lo mío bordea creo que los 800.000 pesos y ni siquiera estoy gastando lo que me corresponde en el año.